Mientras tanto en Bahía Sur, 10 de la mañana, citamos a todo el mundo para que vean a estas chicas hasta Andalucía con esta jaca comandada por Paloma Bioque y por Julia Pérez. Este grito con el que han empezado y han terminado todos los partidos en Andalucía que ya está en la final y que se me irá a Cataluña mañana a las 10 de la mañana. Y recordamos también que en 20...